Previa 24 ¿Cómo les va? Muy buenos días, 5 de la mañana con 45 minutos. Iniciamos la semana junto a ustedes en este Previa 24, en este lunes 15 de julio. Un día, verdad, con bastante menos movimiento. Se nota en la calle, bueno, siempre hasta ahora hay menos movimiento, pero hoy día, menos que menos. Mucha gente que se tomó estos días libres aprovechando, verdad, el feriado de mañana. Mucha gente que se trasladó a distintos puntos, se notó el movimiento de las carreteras el día viernes y sábado. Con mucho flujo, verdad, de muchas personas que iban a aprovechar este largo fin de semana para reponerse, ¿no? En este invierno frío, seco, sin lluvia, pero frío, ¿verdad? Y aprovechar los panoramas con la familia. Valentina Reyes ya llegó. ¿Cómo estás, Valés? ¿Cómo estás, Gonzalo? Estamos esperando. Bien, ¿y tú? Bien, acá. Iniciando esta semana con sándwich. Sí, pues, con sándwichitos. Somos los que no tomamos el sándwich nosotros. Así es. ¿Y sabes lo que estamos celebrando, Gonzalo? ¿Qué celebrando? 15 años de gasolina. Del tema de Yankee. ¿Ah, sí? Sí, eso es lo que nos acompaña de fondo. ¿Quién ha tenido tenido más clases? Por los colegios, igual se hubiesen suspendido las clases. Pero para los papás es muy complicado también tener a los niños en la casa con estos problemas de agua. Sí, sí. Hacer la leche, preparar la leche para los más chiquititos, para las guaguas. Se acabó el agua rápidamente en los hornos. El agua que uno compra en bidones, por ejemplo. Fíjate que ha tenido una muy buena participación. Y hay que destacar cuando las cosas son buenas y se hacen silenciosamente. La empresa privada Colum, que es de la zona, es una de las compañías que inmediatamente reaccionó y comenzó la distribución de agua. Se han sumado a los esfuerzos, ¿verdad? De la ONEMI, de la Intendencia, el Ejército. Se han puesto plantas potabilizadoras de agua potable. Pero así todo no se ha dado abasto porque se estaba muy mal preparado. Y esta no es opinión de la prensa. Esta es una opinión que ha tenido la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Intendencia. Las cosas se han hecho muy, muy mal. Y hasta el mismo presidente de la República ha determinado que directamente la responsable es la empresa ESAL. Pero en tanto, las autoridades son las que están tratando de explicar todo para poder hacer frente a lo primordial, que es a la gente resolver el problema ya. Después vendrá la investigación. Las multas podrían llegar a 600 millones. Eventualmente se podría estudiar una caducidad de la concesión. Porque lo que ha pasado es muy, pero muy grave. Es uno de los temas que, por supuesto, vamos a estar marcando como eje en esta jornada. Oye, ¿sabes lo otro entretenido esta semana? ¿Qué otro tema entretenido? ¿Qué se recuerda esta semana? En el mundo. ¿En el mundo? La luna. La llegada del hombre a la luna. ¿En serio? ¿Qué día lo celebramos, Gonzalo? Mañana. Mañana 16 de junio. Es el primer hito. Un día como el martes, ¿verdad? Partía la misión Apolo a la luna. Se demoró cuatro días en llegar a la luna. Y todo el mundo cambió con esta situación en un contexto de guerra fría. En que lo único que importaba era ganar la Rusia. Se gastó un platal. Hubo críticas. Claro. Hubo críticas. Protestas incluso. Pero, bueno, los mitos. Y hasta el día de hoy se dice que el hombre no llegó a la luna. ¿Te acuerdas? Se dice que la bandera no flamea, que flamea. Hay toda una serie de teorías conspirativas. Bueno, un aniversario especial justamente en este mes de julio. Donde estuvimos tan pendientes nosotros de la luna, del sol, con el eclipse hace dos semanas atrás. Coincidencia muy bonita. Bueno, de todas maneras, grandes expertos a nivel nacional e internacional han descartado cualquier tipo de mentira, ¿verdad? O de montaje de la llegada del hombre a la luna. Esto fue cierto. Hay mucha evidencia al respecto. Aunque algunos insisten en seguir dudando. Pero, bueno, vamos a estar, por supuesto, durante esta semana recordando parte de ese hecho que marcó la historia contemporánea hace ya 50 años. Y cuando se está estudiando, enviar a la mujer a la luna. Por primera vez también una misión que lleve a una mujer a la luna, volver al espacio. Hace tiempo no hay misiones a la luna, además. Es verdad. Oye, ¿quién está de santo hoy? Vamos a revisarlo. Julia y Julio de Santo y Día. 15. Claro. Julia, la hija de Rodrigo Quintanilla, uno de nuestros editores. Saludos a Julita. Es una pequeña. ¿Cuánto tiene? Tiene meses nomás. Nació menos de un año. Debe tener siete meses por ahí. Es súper chiquitita. Bueno, y Julio también. Los Julios. ¿Qué cosa? No, ¿cómo? No se me da con esas cosas. Ya. Qué feo. Qué feo, qué feo, qué feo. Oye, ¿más música o no? Sí, pero antes vamos al tiempo, Gonzalo. Importante. ¿Cómo está? Vamos a revisar el tiempo. Estamos de agua. Vamos a ver si hay alguna proyección de lluvia. Tenemos 0.8 y una máxima de 19 para este día lunes. Sí, cielo despejado, pero está bien fría la mañana. Está bien fría la mañana y como tú decías, ha sido un invierno que realmente debe ser de los más secos de los últimos años. Aparecen todos los meses nuevas proyecciones y estudios internacionales de cómo va a estar el cambio climático en los próximos años. Apareció uno, estaba viendo ayer en BBC Mundo. De aquí al 2050, fíjate que hay muchas ciudades del mundo que van a cambiar completamente. O sea, Santiago probablemente va a tener un clima más parecido a la región de Atacama. O sea, mucho frío a veces en las mañanas y sol en las tardes, sobre todo en la época de invierno, que es lo que muchas veces vemos. No, y temporadas muy secas y con un aumento por lo menos de 2 grados más. Así que está muy complicada la situación. Veamos la proyección. Veamos cómo sigue los próximos días, a ver si hay alguna nube por lo menos. Sí, pero sin agua. Nube sin lluvia, sí. Sí, mira, y mucho frío en las mañanas. Mañana 1, un grado de mínima, 18 de máxima con sol. Y miércoles 3 y 17. Sí. Parcial el jueves con 17 también, mínima de 4. Y el viernes y el sábado cielo cubierto, pero ninguna posibilidad de precipitaciones. El sábado, de nuevo, la máxima bien baja, solo 11 grados, así que el fin de semana se prevé frío. Recordemos que hay preemergencia ambiental para esta jornada acá en la región metropolitana. Bueno, la verdad es que la restricción que se está respetando, harto poco, pero hay preemergencia ambiental, prohibición de accionar cualquier artefacto de combustión a leña, por supuesto, para evitar más problemas con el aire sucio acá en Santiago. No pasa nada con la lluvia, tenemos mala calidad del aire, entonces, Gonzalo, a tener cuidado, respetar la restricción, pero también tener cuidado con el ejercicio, no hay que hacer ejercicio al aire libre en estos días de mala calidad del aire. Sí. Son las 5 con 53 minutos, ¿vamos a una pausa? Vamos a una pausa. Ya regresamos. Ah, no hay pausa. Ah, vamos al Ganga, está. Largo. Gente, largo y un verdadero empate, o sea, en algún minuto era un empate entre Federer y entre Jokovic. De todas maneras, qué maravilla gozar del tenis actual con estos monstruos del tenis, jugando de una manera tan potente, Nadal, Jokovic, Federer, bueno, cualquiera de los tres se lo podía llevar, pero se impuso el número uno. Veamos la nota. La batalla de Wimbledon, Jokovic contra Federer, 4 horas 57 minutos, la final más larga en la historia de este torneo británico, que vio como el serbio alzó su quinto trofeo. Nole durante toda su carrera le ha seguido la huella a Federer y Nadal. A los 32 años se estrecha las cifras en títulos de Grand Slams entre estos tres monstruos del tenis. Tendrá tiempo y margen para intentar superarlos. Cuando era niño con 4 o 5 años soñaba con ser jugador de tenis. Este era el torneo que quería jugar y ganar algún día. Al otro lado, la amargura de Federer, como pocas veces falló en los momentos clave del partido, cuando iba 5 a 2 en el tiebreak del primer set, para luego desperdiciar dos match point en el quinto. Y una oportunidad de quiebre. Tú tratas de verlo positivo, tomarlo como algo bueno, supongo. En 2008 se jugó la que hasta este domingo era la final más larga de Wimbledon. 4 horas con 47 minutos. Nadal venció a Federer, quien 11 años después se quedó de nuevo a un paso del título. Ambos partidos tuvieron un final épico, muchos momentos, pero yo perdí las dos veces, así que es la única suminitud que encuentro. Si Marcelo Ríos dijo que el pasto era para las vacas, Djokovic lo saborea y disfruta. La batalla de Wimbledon tuvo a un ganador, pero este partido será recordado por ser una lucha incansable entre dos monstruos del tenis a nivel mundial. 5 con 58, realmente buen partido. Muy bonito, muy bonito partido, extraordinario realmente ver a estos jugadores. Federer viene a Chile, ¿eh? ¿Así cuándo? Sí, en octubre, creo que tiene una visita planificada con algunos partidos, ¿verdad?, de exhibición, así que vamos a estar atentos y que buena chance de ver a Federer todavía bien activo. Decía que demostraba al terminar, ¿verdad?, el partido de ayer que a los 37 años no está todo terminado, no estamos acabados a los 37 años. Claro, sobre todo en los deportes, donde ya los 37 es una edad avanzada para los deportistas. Son viejitos a los 37 años, pero él en toda la potencia, sí. Está impecable. Bueno, hay que recordar, hay varios que incluso tuvieron retiros un buen tiempo, como Andrea Gassi, después volvieron. Son jugadores realmente poderosos y con una mente muy fuerte. A mí lo que más me admira de Federer es su capacidad de concentración. Ni transpira el tipo, sí, sí, impresionante. No, ni dar vuelta a los partidos, estar arriba. Bueno, lo que le pasó a Djokovic estuvo dos puntos abajo, un minuto o a puntos de partido y lo dio vuelta, como se dice en el mundo del fútbol. ¿Y vamos al fútbol? Vamos al fútbol. Vamos al fútbol europeo, porque Bismarck, la nueva contratación del Barcelona, solo está sacando sonrisas en este momento, está feliz, pero hay uno que no está tan contento que es Neymar. Oye, Neymar haciendo bastante ruido en la Copa América, ¿verdad? Un poquito antes con sus investigaciones, sus escándalos y ahora parece que se votó a protesta. No quiere volver al PSG. Veamos. Adiós, vacaciones. Volvió el Barcelona a los trabajos claros sin Arturo Vidal, Messi y otras estrellas que estuvieron en Copa América, pero sí con la incorporación de la nueva figura del equipo, el francés Antoine Griezmann. Su primera vez en el Camp Nou, el campeón del mundo compartirá con otro chileno en España tras haber sido compañero de Claudio Bravo en la Real Sociedad. Eso sí, el talentoso delantero no habló del rey, pero sí elogió a la superestrella Lionel Messi. Para mí es el uno, es una referencia para todos los futbolistas. Como cogí un ejemplo en la NBA, es Lebron y en el fútbol es él. Es una alegría increíble para mí poder jugar a su lado. El galo comienza con el pie derecho su periplo en Barcelona, donde buscará al igual que Arturo el sueño de la Champions League. Alegría en Cataluña por el superequipo que arman a la espera de una figura que podría retornar a España. El enigma se llama Neymar, el astro brasileño quien se declaró en rebeldía ante el París Saint-Germain y no participó de los primeros días de pretemporada. Ahora subió el listón en la polémica contra su actual equipo. El mejor momento vivido en terreno de fútbol, creo que la remontada contra París, hay la sensación cuando metemos el sexto gol, nunca he vivido nada igual y bueno, ha sido espectacular. En una entrevista, Ney se atrevió a desafiar a su propio club en una clara intención de dejar París. De hecho, el jugador asocia sus mejores momentos a la histórica remontada del Barcelona en Champions, justamente ante su actual equipo. Nuestro vestuario estaba completamente, todos locos ahí, todos muy contentos, creo que fue la mejor sensación para todos. Día de movimientos y noticias en Barcelona, el retorno de las estrellas a la espera de los sudamericanos, mientras ya aterrizó Griezmann y se busca desenredar el cada vez más complejo retorno de Neymar al Camp Nou. Seis con dos minutos, dejamos el fútbol y nos vamos a noticias nacionales, conversamos en forma exclusiva con la madre de Catalina Álvarez, la adolescente de 16 años que desapareció en Copiapó y que tiene a toda su comunidad movilizada. Sí, por supuesto, esta familia está muy atenta al resultado de la indagatoria de la investigación y esperan que de comprobarse esa responsabilidad el peso de la ley caiga de manera absoluta contra él o los responsables. Le cortó las alas a mi hija. Ella soñaba con ir a la universidad, soñaba con ser como su prima, pero él, por un desgraciado enfermo, mi hija ya no va a poder continuar. Mi hija va a tener bajos recuerdos de su hermana porque es muy chiquitita. Jimena Godoy trata de hacerse fuerte dentro de su dolor. La madre de Catalina Álvarez, de 16 años, decidió romper su silencio y concedió a 24 horas sus primeras palabras tras la detención de Hugo Pastén, el colectivero que la hizo desaparecer entre Paipote y Copiapó. Era especial, mi hija era especial, tenía un genio, de la mamá y del papá, único. Es linda mi niña, me gustaba pintar, me gustaba dibujar. Ella tenía un genio, tampoco nadie la pasaba a llevar tan fácilmente. Por eso para esta madre es difícil entender lo que pasó con Catalina. La búsqueda del adolescente no cesa en el desierto de Atacama y continuará, afirma, porque de quien la hizo desaparecer no espera nada. Él no va a hablar, no va a hablar, yo sé que él no va a hablar y no vamos a hablar con el paladero de mi hija por su boca, sino que por el trabajo que va a hacer PDI y los otros organismos. Pero él no va a hablar porque su pena es mucho más alta con lo que le hizo a mi hija. Tan desconcertante ha sido la conducta de Pastén para los equipos investigadores, como también para la familia de Catalina. Su percepción de él es clara. Es un hombre desquiciado, es una mentalidad enferma, violar, matar a una persona. No es de alguien que sea normal. Jimena ha accedido a información clasificada de la carpeta investigativa. Hay cosas que hoy no puede transparentar, pero reconoce que al acceder a los detalles de las muertes de Susi Montalbán y Marina Cabrera, hallar a su hija no será fácil. Le pide a todos los voluntarios ser cuidadosos. Podemos ir a mucha gente, pudimos revolver, pudimos correr nuestra, porque todos buscamos un cuerpo. Pero con lo que yo vi, a lo mejor este tipo a mi hija me la quemó. Es la idea que ronda en su cabeza y la de varios. Sin embargo, no ha sido lo único con qué lidiar. Como consecuencia de todo, han aparecido también los aprovechadores. Nosotros no estamos pidiendo nada. Nosotros no andamos en la calle pidiendo plata para hacer algo. No. Eso es que les quede claro. Esta es mi cara, yo soy la mamá. Jimena Goy tiene otros tres hijos de un año y medio, 8 y 24 años. A ellos ya el padre de Catalina se aferra, pero también a lo que puedan hacer las autoridades. Confía ciegamente en cómo es dirigida la investigación. Lo que nos interesa es acompañarla, poder estar junto a ella en este proceso difícil y sobre todo brindándole nuestro apoyo con las herramientas jurídicas y psicológicas y de apoyo psicológico que están a nuestra disposición para ello. Ese es el espíritu de todos en Atacama, comunidad que se hace una, sobre todo cuando se conocen nuevos antecedentes de las conductas de Hugo Pastén. Sin ir más lejos, el testimonio de Ana, el que dimos a conocer de forma exclusiva. Es súper importante que otras víctimas se acerquen a la PDI y hagan las denuncias correspondientes. Ese es el llamado, nadie quiere otra Susi. Una marina, tampoco vivirlo de la familia de Catalina, a quien aún hay que encontrar. Después de eso, tienen claro lo que debe pasar con Hugo Pastén. Lo único que pido es que la justicia lo pudre, lo seque en la garza, pero que pague, que pague por todo lo que hizo, por cada daño que hizo. Bien, atentos ahí a lo que pasa en Copiapó. Vamos a tener también informes desde Copiapó con nuestros enviados especiales y nuestros equipos allá en Copiapó de TVN. Son las 6 con 6 minutos. Vamos a otra situación bastante impactante que ha ocurrido en Villa Alemana con un sujeto que quemó su casa, la casa de su expareja. Sí, él había salido hace solo dos semanas de la cárcel y estaba amenazando constantemente a esta mujer. Me amenazó constantemente de muerte, de que me iba a matar, de que iba a... Yo iba a ser solamente ceniza. Él fue el que inició el fuego. De hecho, cuando inició el fuego, después yo llamo y le digo que qué hiciste. Y me dice que eso era lo primero y que me faltaba, faltaba yo y faltaba mi hijo. Estaba por no querer venir a buscarme a mi casa. Te sintiaste tu propia muy hirte, ¿no? Estaba pegadarte, lo apuesto. Lo siento, pero estaba pegadarte. Estaba este cagada, la balaja con ch... Y nos daba pegarte los certeros para que caigas ahí, pides al tiro. De parte, uno en las patas. Y tal, este duró un rato. Presentía que su vida y la de su hijo corrían peligro luego de estas advertencias. La expareja de esta joven, un hombre de 28 años de edad, quien había salido recién de la cárcel, comenzó a hostigarla por WhatsApp luego de no asumir el término de la relación. Graves mensajes, donde literalmente le exige reunirse y volver a estar juntos. Si no sería ella y el menor quienes pagarían las consecuencias con sus vidas. Primero le advierte que volverá ceniza a su casa y que luego iría por ella. Cuando terminamos la relación, terminó tormentosa, terminó violenta, terminó de mala manera, no se convencía. Le explicaba yo que no quería estar con él, que no iba a volver con él. Me trataba de buscar por todos lados, por diferentes números. No tuvo otra opción que abandonar por miedo la vivienda e irse donde una amiga. Acertada decisión, llegué pocas horas después, le avisaron que su casa estaba en llamas. Uno de los vecinos del lugar vio salir a este hombre de la casa minutos antes de ver el fuego. Alrededor de las 11 de la mañana, por testigos y a raíz de unos llamados telefónicos, se percata y toma conocimiento que su inmueble está incendiando en la parte de la techumbre. Ha sido detenido por otros delitos, unos asaltos que se realizaron hace como dos años en el sector de María Merced, a una bodillería, y obviamente que uno de los antecedentes que mantenía vigente y que obviamente fue dado libertad más o menos alrededor de un mes. Juan Cifuentes Orellana fue detenido por carabineros y durante la mañana se realizó su formalización. Acusado por delitos de incendio y amenazas, considerado peligroso para la sociedad, deberá pasar 90 días en prisión preventiva mientras dure la investigación. El delito más grave es el delito de incendio, que tiene como pena presidio mayor en cualquiera de sus grados, es decir, va de 5 años y un día a 20 años de cárcel. Y en el caso particular de este imputado, este imputado tiene condenas previas, por lo tanto, obviamente, esta es una pena efectiva. Fuerte episodio que esta joven jamás podrá borrar de su memoria. Por eso el CERNAMEC ya tomó contacto con ella, para poder ayudarla en todo lo que sea necesario para poder salir adelante junto a su pequeño hijo. Se le ha ofrecido toda la atención psicosocio-jurídica del Centro de la Mujer de Villa Alemana, esto es, atención psicológica, y por supuesto también la representación legal respecto de esta causa, y se evaluará junto con la víctima la interposición de una querella criminal por parte del servicio. Lo que parecía ser un incendio estructural común resultó tener una desgarradora historia por detrás. Una joven que estuvo a punto de perder la vida por culpa de un hombre que no hacía nada más que hostigarla, amenazarla y, por sobre todo, causarle temor en su día a día. Seis con once minutos. Bueno, vamos a Osorno, lo decíamos al inicio, ayer ya se vio llegar este convoy con varios camiones que llevan como 300 toneladas de este material, que es el que se utiliza para configurar el gran filtro que se usa en el tratamiento de agua potable, que son distintos materiales que... Es como un filtro de piscina, ¿eh? Lo tuvieron que cambiarlo todo porque todo eso estaba contaminado con el petróleo que, en definitiva, cayó y que provocó todo este grave problema, pero van a tener que hacerse de mucha paciencia, falta todavía. Claro, no va a llegar el agua hoy día ni mañana, el miércoles estábamos conversando que podría llegar nuevamente el suministro de agua y hay quejas de todos los sectores, por ejemplo, el pequeño comercio, el sector de turismo en esta época de vacaciones de invierno, No hay nada funcionando. Claro, hasta en la cárcel hubo problemas y preocupación por la población penal. Vamos a la nota. La única solución que hay en un episodio de esto es cortar el agua, no hay otra. Es difícil, es difícil estas cosas. Puro, por lo menos no va, no cumple nada. Terrible, porque imagínense, sin agua, uno sin agua no hace nada, pues... Tenemos que soportar esto, ¿no? Ya van cuatro días de emergencia, 72 horas de alerta sanitaria y la preocupación y el malestar en los más de 180.000 afectados aumenta a cada minuto. Osorno es ahora zona seca y cada esquina concentra aglomeraciones de personas en busca del vital elemento. Como puede uno, pues, y uno andar a lo... Viene de ondita porque no hay agua para lavarse, para tomar y cocinar, y lavar, pues, lavar la losa, la fruta. Ni pensar en bañarse. No, pues, si no alcanza, imagínense. Hoy día no tuvimos agua y, según dicen los comunicados que se abren, que sal abrió agua desde las 4 de la mañana hasta las 5 de la mañana, cuando nosotros estábamos durmiendo. ¿Cómo íbamos a saber nosotros que a esa hora iba a haber agua? El tema es que la incertidumbre crece. No hay agua para los baños. Muchos no han podido hacerse de allí la necesidad de buscar alternativas. Parte de la desesperación igual, ¿no? Sí, justamente, si no tenemos cómo, hay que sacar de donde se pueda nomás, si no tenemos de otra. No hay que arriesgarse tampoco. Yo tengo una guaguita 6 meses, está tomando pecho todavía, así que no me puedo arriesgar a beberla esa. Pero para el baño, para lavar la losa. De Nantes igual vinimos a llenar a estos más afaldes. Que somos familia grande igual, así que igual, para poder abastecerlo, pues mientras no queda de otro. Las vertientes asoman como opción ante la falta del suministro. Eso si pensamos en que los precios del agua envasada comienzan a subir. ¿Cuánto valen generalmente estos pioneros? Deben costar 1.300, 1.350 pesos, precio normal. ¿Cuánto venden, mijo? 1.900 pesos cada uno, sí. Aunque también existe la otra cara de la moneda, la de los más generosos. Esta agua viene a un pozo profundo, que se hizo para un proyecto que yo tengo acá. ¿Ha venido la gente a pedir? Sí, y se le entrega que llenen sus bidones. ¿Agua potable? Agua potable. Todos esperan por una solución, que al parecer comenzó a asomar al mediodía de este domingo. Escoltados por carabineros, pasan por las calles del centro de Osorno, los camiones rumbo a la empresa de sal, que traerían los filtros que necesitan para poder solucionar esta problemática que ya cumple cuatro días. Siete camiones con nuevos filtros serían instalados en la planta de sal, que a 72 horas del derrame de petróleo reconoció errores. Creo que tardamos unas 10, 11 horas en colocar los estanques. Ahí se puede reconocer que fuimos algo lentos en esa... O sea, hay un mea culpa. Sí, hombre, nosotros, lógicamente, tengan en cuenta que es un hecho como este, que nos afecta a una planta, afirma un fallo operacional de la propia sal. Arriesgan una multa de 600 millones de pesos, la que será efectiva, según aseguró el gobierno. Está el material aquí presente, aquí se trabaja las 24 horas del día, lo que le hemos pedido también a la empresa que lo haga, que trabaje el máximo de personas por turno también, todo lo que permita el máximo de operación para llegar el martes a tener esto funcionando. ¿Cuándo va a haber agua finalmente para Osorno? Por eso, si los filtros se van completando... ¿Martes, miércoles? Lo estamos trabajando ahora mismo. ¿Esta semana? Esta semana, seguro. Ahora, no solo el gobierno investiga el caso, sino que también el Ministerio Público. Eso mientras todo Osorno continúa esperando el suministro de agua, necesidad básica que no poseen, aparentemente por una negligencia humana, desde hace ya 72 horas. 6 con 15, Gonzalo. Vamos a revisar nuevamente cómo viene el día de hoy, cómo viene este lunes, en cuánto tiempo. 6 con 15 minutos, ahí está. 0,8 grados tenemos a esta hora. No se mueve el termómetro. Fría mañana, como decíamos, más temprano. La máxima que va a llegar a 19 grados con cielo despejado. Vamos a tener solcito hoy, que se va a ver apenas, sí, por el aire, que está muy sucio, al menos acá en la metropolitana, con un día de premergencia nuevamente. Y podría ser peor, ¿eh? La semana pasada había mucha preocupación, porque como no tenemos lluvia, que los días de premergencia fueran mucho más seguidos. No fue así, hubo mejor ventilación. Pero esta semana partimos con el pie izquierdo. Premergencia ambiental. Y vamos a ver lo que viene los otros días, Gonzalo, también un pronóstico extendido de los próximos cinco días, donde no veíamos nada de lluvia, sí, algo de nubes para los próximos días. Sí, ahí tenemos. Mañana 18 grados, parecido el miércoles con 17, sube un poquito la mínima. Tres grados para el miércoles, algunas nubes. Jueves parcial, 4 y 17, subiendo la mínima, pero la máxima baja, mirando hacia el sábado con cielo cubierto, y una máxima solamente de 11 grados. Nada, nada de lluvia por ahora. Le vamos a preguntar a Iván Torres si es que hay alguna expectativa. Él decía que para el sábado había una pequeña posibilidad de que algo de agua cayera, pero según lo que vemos en el informe, parece que no. Parece que no. Completamente seca la región metropolitana y nos vamos a las calles. Vamos a las calles. Ya nos indica la música. Ahí está Héctor Zafi para contarnos lo que ha pasado en las últimas horas, Héctor. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Valentina. Buen día, Gonzalo. Así es, vamos a revisar informaciones que se han dado durante las últimas horas en materia policial. Comenzamos en la comuna de Estación Central, donde un accidente de tránsito, una persecución policial termina dejando a la luz lo que había sido un ataque de disparos que se había producido minutos antes por parte de tres sujetos en contra de un individuo también dentro de la misma comuna. Todo esto se inicia, como lo decíamos, en horas de la tarde, cuando en el sector de calle Vista Hermosa con las parcelas en la comuna de Estación Central, una patrulla de carabineros ve que viene un vehículo a gran velocidad y comparte la carrocería destruida y lo que evidenciaba que había participado de un accidente de tránsito. Y como venían rápido, por eso se procede a fiscalizarlos. Sin embargo, los ocupantes de este vehículo no hacen caso de la indicación de carabineros y comienzan a oír rápidamente hacia el sector de Avenida Pajaritos. Sin embargo, carabineros se les da alcance en el sector de calle Curacabico, en Avenida Pajaritos, cuando ellos pierden el control del vehículo, ingresan a un recinto privado, rompen la reja y terminan chocando con un árbol de gran tamaño, que finalmente es el que les corta el paso y permite la detención de estos sujetos. Uno de ellos se baja con un arma y al interior del auto, además, había una pistola, un revólver y una escopeta, lo que, por supuesto, era completamente anómalo, extraño, para la policía y fueron detenidos. Sin embargo, a este vehículo le faltaba una patente y esta patente se había perdido minutos atrás en un accidente de tránsito, pero que había sido provocado por ellos mismos, ya que habían colisionado el auto de un individuo que fue atacado a disparos al interior de ese auto en calle Yelcho con 5 de Abril. Y ahí este individuo recibe los disparos por parte de estos sujetos y es trasladado a la mutual de seguridad donde finalmente muere, no ha sido identificado, ni se saben las razones y circunstancias en las que se produce este ataque. Pero posterior a esta situación es que estos sujetos huyen y son detectados por carabineros. Escuchemos lo que nos comentó la policía respecto a lo que fue esta situación. Esta persona que fue herida a bala habría sido lesionada por dos sujetos que venían en un vehículo que resultó ser el que carabinero en primera instancia detuvo aquí en calle Avenida Gladys Marín y cómo se relaciona un procedimiento con otro debido a que en el procedimiento de 5 de Abril con Yelcho un segundo vehículo choca en la parte posterior a la persona que quedó lesionada y cae la patente del parachoque delantero. La detención a uno de ellos se le encuentra dentro de su vestimenta un cargador con munición y al interior del vehículo se encuentra una escopeta, una pistola y un revólver. Nos vamos a trasladar a la región del Bío Bío donde un partido de fútbol terminó de la peor forma, un partido de fútbol amateur que se genera una situación donde uno de los jugadores es expulsado pero no quedó conforme por supuesto con la decisión del árbitro y vuelve acompañado de un amigo que lo hacía con un arma de fuego y comienza a realizar disparos en contra de jugadores y asistentes. Afortunadamente no hubo gran cantidad de heridos, solamente una persona de manera leve y que era precisamente el jugador que estuvo involucrado en la jugada de la expulsión que recibe un roce de bala en una de sus piernas. Sin embargo, los asistentes de este partido de fútbol toman a estas personas retenidas y le causan graves lesiones a uno de los atacantes provocando una fractura en su cabeza lo que lo tiene en observación ahí en el hospital regional. Sin duda en la situación que termina de la peor forma con este partido del fútbol amateur con disparos incluidos producto de una situación de una jugada conflictiva que el árbitro determinó la expulsión de uno de los jugadores. Situación que investigó carabineros y que por supuesto nos compartió antecedentes. Se habría llevado a cabo un altercado entre dos jugadores de los cuales uno de ellos se habría retirado de la cancha regresando posteriormente en compañía de otro individuo el cual lo hacía portando un arma de fuego en donde este hace uso del arma de fuego en contra del adversario que uno de los imputados a raíz de la detención ciudadana que se originó en el lugar presenta lesiones de carácter grave específicamente una fractura craneal. Nos quedamos en la región del Bío Bío Hospital Carrial Sur incómoda situación que vivieron decenas de pasajeros que anoche esperaban para volar a distintos destinos desde esta ciudad de la región del Bío Bío sin embargo se genera una situación que debió ser monitoreada por el grupo de operaciones policiales especiales de carabineros el GOPE para poder determinar en qué circunstancias había en una de las entradas de este aeropuerto un objeto abandonado un bolso abandonado que por supuesto requiere sospechas sobre todo en aeropuertos que se dan protocolos especiales y que obligaron a bajar a pasajeros desde los aviones para llevarlos a un lugar alejado del sector de estacionamiento donde estuvieron más de una hora esperando indicaciones para poder seguir con sus trayectos y por supuesto con lo que eran sus itinerarios tanto de arriba como de salida de vuelos y por supuesto a la espera de la determinación de la policía sin embargo el GOPE también de carabineros actuó en esta situación lograron determinar que era un bolso abandonado pero si se realizó una detonación controlada para evitar todo tipo de dudas de que este artefacto no revestía ningún tipo de problema para las personas escuché por lo que nos comentó la policía y también los mismos pasajeros que estuvieron ahí en el aeropuerto Carriel Sur ahí en la región del Vío Vío y hace una explosión controlada y en este caso se verificó que solamente se trataban de especies personales tanto ropa como especies de útiles de acción dijeron que había sospecha de un dispositivo o algo que haya llegado una maleta o algo así y empezaron a evacuar a toda la gente lo que dejaron reiteraron como tres veces o cuatro la llamada y quizás más y nadie lo reclamó entonces los protocolos corresponde ejercer los estados cuando nos bajamos nos dijeron que al tiro saliéramos al estacionamiento sin retirar maletas nada sino que rápido y ahí afuera estuvimos como una hora situación incómoda para estos cientos de pasajeros y familiares quienes llegaban a este aeropuerto que sin duda provocó incomodidad pero afortunadamente no tuvo mayores consecuencias Gonzalo Valentino bien Héctor Zafi nos volvemos a contactar en algunos minutos más muy buenos días gracias por ese informe ahí estaba Héctor Zafi con lo último entonces sí oye vacaciones de invierno panoramas el cine siempre es una maravilla que le gusta a los grandes a los chicos y este tipo de películas a mí me encanta sí estamos hablando de El Rey León que vuelve después de 25 años de su estreno como película animada pero ahora en otro formato totalmente distinto en un formato que realmente da susto la perfección de la digitalización la crítica internacional no ha quedado tan 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 conforme pero acá habemos muchos que estamos esperando el estreno el próximo jueves it is time es el soundtrack de tu vida yo crecí con esa música y escucharlo ahora ver los animales como lo han hecho que cada pelo el polvo que se ven los pelos está increíble me generó de nuevo esa misma emoción que estaba desde chico que está muy bien hecha la película la adaptación está súper bien es muy bonito mirarla volver al pasado igual vas a ser una emoción familiar o sea te permite compartir con tus hijos cosas que tú también creciste regresa si en los 90 marcó una generación 25 años pasaron y ahora en un nuevo formato el rey ha vuelto y promete recuperar su trono estamos viendo el nacer otra especie de género una especie de fusión entre el digital documental animación que en un momento hace que se te vaya de la cabeza que estáis viendo una animación estáis viendo un documental de Nacho o algo así o sea esta película va a postular definitivamente mejor animación y aunque la gente no lo crea pues podría incluso siendo completamente digital 100% digital podría postular incluso mejor fotografía ya en 2017 se hablaba de la resurrección de este clásico por eso no extraña que su presupuesto sea uno de los más costosos de la factoría Disney más de 250 millones de dólares muy por encima de sus otras adaptaciones en el carril de la nostalgia por eso fue pensado como un tecnológico y cuidado remake fue una gran oportunidad para volver a narrar la historia utilizar nuevas herramientas y nueva tecnología queríamos captar el recuerdo que la gente tenía de esto tanto con la música como con la imagen y creo que cuando puedes captar el espíritu puedes mostrarle algo nuevo y sorprendente esa es la mejor combinación este jueves llegan a la cartelera nacional Simba, Nala, Mufasa, Timón, Pumba y compañía antes algunos afortunados ya pudieron disfrutar del estreno una band premier que tuvo audiencia amplia y de distintas edades todos eso sí con un mismo veredicto el top de la live action de Disney maravillosa me encantó ¿cuál fue tu personaje favorito? Simba 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 si en la versión en inglés es Donald Glover que lo encarna en la versión latina Carlos Rivera el cantante que también participó en el musical de la película es la voz del sucesor de Mufasa esencia del personaje que imagínate si la tengo interiorizada y grabada en el aldo en esta ocasión pues en la película donde se quedará inmortalizado para toda la vida Moisés es fanático de la cinta noventera de la historia y la banda sonora por supuesto llegó a su propio ejemplar de Simba la premier para él lo logrado por el director de Iron Man es simplemente imperdible evolucionó mucho desde el 90 ahora la historia cambió y esta historia se modernizó muy bien con ella definitivamente el rey ha vuelto desde este jueves rugirá en todos los cines del país llegamos todos pueden calmarse llegamos llegaron los refuerzos bien panorama panorama para estas vacaciones de invierno se entretenía oye entretenido también está el asunto del recuerdo de los 50 años de la llegada del hombre a la luna los diarios por supuesto nosotros también vamos a estar pendientes durante la semana contándoles distintos aspectos de este hito para la humanidad la tercera por ejemplo hoy día trae un especial aquí se los voy a mostrar que está en la página 20-21 con la tecnología que llevó al hombre a la luna y saben que es bien impactante porque probablemente el computador que ellos usaban que usaba un software muy liviano probablemente tenía menos capacidades que lo que tenemos hoy día en nuestras manos en un teléfono celular así de distante era la tecnología pero hay datos bien llamativos por ejemplo el traje que usaron los astronautas el traje espacial tuvo una resistencia mira lo avanzado para el año 69 soportaba hasta menos 57 grados 121 grados también la máxima que podía resistir valía ¿cuánto crees tú que podía costar eso? millonario millones de dólares 12 millones de dólares 12 millones de dólares de un espesor de 1 centímetro con 47 realmente una hazaña bajo todo punto de vista las características del vehículo ¿verdad? que pudo despegarse desacoplarse y bajar a la superficie de la luna con una autonomía bastante importante de 14 minutos con 8000 kilos de combustible que le permitió a esa nave descolgarse bajar a la luna realmente un hito que vamos a recordar esta semana y también quería mostrar aquí lo último Publimetro que cuenta cómo los migrantes revitalizan los barrios llenos de nuevos minimarkets nuevos productos de los minimarkets exactamente también peluquerías hay personas que hacen la manicure de manera diferente con más diseños la gastronomía es un nuevo Chile de todas maneras hoy yo me voy Gonzalo empieza 24 de hoy pero nos contactamos en minutos pero nos contactamos éxito nos vemos chau chau prescindos